¡Oiga! ¿Dónde se desesperen? ¡Que ahí vienen los bomberos! ¡Agua, agua! Ay, Julia, qué descuidado eres Esa maña de fumar para dormir Provocó tremendo lío aquí en Santiago Y tú mismo sabes bien que eso va así Sucedió que allá en la calle Troya Te dormiste con tremendo tabaco Y soñando cosas bellas sin pensar en nada más El tabaco iba quemando tu colchón Te aconsejo, Julián, que no fumes más O la bomba va a tener que intervenir Te aconsejo, Julián, que no fumes más O la bomba va a tener que intervenir Rigo bombero se quema la torcha Rigo bombero se quema la torcha Yo vi un bombito por aquí, yo vi un bombito por allá Rigo bombero se quema la torcha 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 ¡Mira cómo corra Pucolí! ¡Puña Pucolí! Fuego, bombero, se quema la trocha Fumbadores, riegos, flores ¡Mira que mi son ya llegó! Fuego, bombero, se quema la trocha Un pegrito corrió como una pantera Entre flocha y carreto Fuego, bombero, se quema la trocha ¡Mira que mi son ya llegó!